Hay gente que está mirando en vivo, estamos aquí también en la ciudad de Posadas a través de Cigarret, en el canal 19. Un saludo a Daniel Omeñuca, que me dijo que me iba a pasar un vaso de cerveza, así que vamos a ver si podemos agarrar el vasito de cerveza. Está disfrutando de una rica fría hoy, disfrutando con el mejor programa de canal 4. Así que gracias Dani por dejarnos entrar en tu casa, vemos que estás ahí en compañía de una chica, ¿cómo se llama esa chica? ¿Cuántas chicas, eh? Ojo con la fiesta. Meta con la fría, así que Dani, gracias por estar aquí. Candidato Dani, porque trabaja en EMSA, así que candidatazo. Ingeniero, ¿eh? Ingeniero y trabaja en EMSA ya, está por hacer la casa, así que en cualquier momento le pescan. Pongo para arriba, después pasamos al número de Dani, así que las chicas que quieren conocer a Dani, ahí abajo mándenle el mensaje. Quiero conocer al ingeniero Dani, mánden su número. Claro, exactamente. Bueno, sigan comunicándose al 872835 como esta gente que lo está haciendo ahora. Y ahora vamos a pasar a un poco de información para actualizarnos, además de nuestra fanpage, que nos tenés que dar tu like en mp4, todo con letras, nuestra fanpage, así recibís continuamente información a tu Facebook. Vamos a pasar entonces al compacto de noticias. De noticias. Noticias mp4. Como rapero y ebrio, así aparece Pace Eye en el nuevo video que hizo con Snoop Dogg. El surcoreano lanzó Hand Over, su último hit en el que quiere seguir rompiendo récords en YouTube. El clip en pocas horas de rotación ya tuvo casi dos millones de clips. La idea es parodiar en forma ácida a la cultura de alcohol surcoreano. Y ahora, más discos de Michael Jackson. Luego del éxito del disco póstumo Skate, se espera la salida de varios discos del recordado alcista. En las últimas horas, el productor Rodney Jerskin, que trabajó en el disco Skate, reconoció que hay más sorpresas. Estoy seguro que hay más cosas y espero tener la posibilidad de escucharlas. Le contó Jerskin a la revista norteamericana Rolling Stones. Según trascendió, serían ocho los discos con canciones inéditas y rarezas. Siguiendo con más cosas interesantes, Limp Bizkit saca nuevo material en viejo formato. El nuevo disco de la banda llegará este año y saldrá en cassette. La cinta en cuestión únicamente podrá ser adquirida en los conciertos del grupo. En lo que sin duda supone un regreso a los orígenes de la mercadotecnia. Si quieres hacerte con una copia, tenés que esperar a que vengan a la Argentina. O salir de viaje a buscarlos en algún lugar del mundo donde Limp Bizkit va a tocar en las próximas semanas. It's just one of those days, feeling like a freight train. First one to complain, please with the blood stain. Damn right, I'm a maniac. You better watch it back. Yo no quiero volverte a ver. Oh, oh, oh. La que ya tengo ahora me... Por último y para despedirnos hasta el próximo Noticias MP4, les recuerdo que Daddy Yankee triunfa en grande en Europa con su gira. Por lo pronto la gira King Daddy recorrerá otras naciones como Alemania, Italia, Suiza, Bélgica y España. País en donde concluirán las presentaciones el próximo 22 de junio. Los dejo con más música y nos vemos en el próximo Noticias MP4. La nueva, la nueva y la ex. La nueva, la nueva y la ex. La nueva, la nueva y la ex. Díselo. No inventes las nueves que ya no son las mismas. Una está segura de sí misma. La otra es una estrella sin carisma. La nueva se enchilma. Por tu celos ya me lo confirma. La otra celebra como la crisma. Dale que seguimos. Dos mujeres, un solo camino. Pero... Salió el aire. Estaba bailando la nueva y la nueva y la ex. Bambo. Dale, Danny. Mueve el toto. Mueve el toto. Si vamos a pasar ahora al bloque de cumbia como siempre. Para comenzar. Momento de disfrutar el momento de cumbia. Pero primero tenés que mencionar el servicio de filmación. Antes de seguir. Me hiciste acordar. La verdad que este fin de semana hay un montón de fiestas. Así que no podés quedar afuera de MP4 que esté allí en tu fiesta. Tenés que comunicarte al 376-462-7189. Y MP4 va a estar allí en tu fiesta registrando esos momentos. Inolvidables. Para que no te lo olvides más. Inolvidables. En formato de DVD. MP4 va a tu fiesta. Te filma. Te hace la edición. Te saca fotografías. A un precio módico. Tan solo de... Dos mil pesos. Dos mil pesos. Llame ya al 376-462-7189. Llame ya a MP4 en tu fiesta. Exactamente. Sigan comunicándose gente al 872835. Quiero saludar también a Luan Alejo Caballero. Y también a la señorita Yasmin Ferreira. Que son fieles seguidores de MP4. Yo no tengo pan. Yasmin Ferreira. Mi sobrina. Un saludo a Yasmin. Que increíble. Bueno, al menos tu familia te mira. Mi familia me mira por lo menos. Bueno, vamos a seguir con más música en el puesto número 6. Y vamos a pasar a El Apache. Bueno, en este momento no hay que poner menores en la pantalla. Porque este video es un poquito subido de tono. Así que señores, si está con unos menores, decirle, chicos. Que se tapen los ojos. Fíjate que está jugando tal equipo. Bueno, ahora el video sigue. Mueve el Totop con el Apache. Mueve el Totop. Mueve el Totop. Mueve el Totop. Mueve el Totop. ¡Suscríbete al canal! MP4 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 Música